Hola, somos de Rucabequén, venimos a disfrutar de la montaña, acá en Busque Vivo, a disfrutar de Canopy. Hola, soy Miguel Ayuda Hijo y venimos aquí a tirarla en Canopy. Hola, soy Michael Rocha y esta va a ser mi primera experiencia en Canopy. ¡Eso! ¡Eso! ¿Y cómo están pasando? ¡Bien! 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 ¡Linda experiencia! ¡Sí! ¡Cien por ciento recomendable! ¡Cien por ciento recomendable! ¡Eso! ¡Eso! Gracias por ver el video.